Bueno chicos, acabamos de jugar contra el equipo de Vigencia y Controls y la verdad es que ha sido un partido bastante más sencillo que el primero y bueno, ahora nos va a contar Frank a ver qué le ha parecido a él Cuéntanos, ¿no? Pues nada, la verdad es que en el primer partido que hemos jugado el Pujar y Street ya ha estado bastante jodido el tema pero bueno, creo que en este lo hemos mejorado ya que los que han ganado 4-0 habrámos sido nosotros El bandera ha estado un poco más jodido ya que nos ha costado ganarles en el segundo bando aunque aquí ha llegado otra cosa y bueno, creo que vamos mejorando, ¿no? Ahora nos tocan los equipos ya más fuertes y voy a decir que nos toca Link o el otro... ¿cómo se llama el otro? Novaxis Novaxis y bueno, nos toca el que nos toque, será bastante más jodido que los otros y a ver cómo andaba ¿Algo más? ¿Qué queréis decir, chavales? Un saludito para la gente Chao